Propuestas coreográficas de 25 creadores consagrados y otros nobeles se darán cita en el primer encuentro de creadores de danza, Premio Movimiento Original. Tenemos por ahí un grupo de folclore y pues a mí me pareció muy interesante, incluso desde la preselección, porque bailan, bailan, digamos, son secuencias, pasos de folclore mexicano, pero tienen por ahí un sello muy particular que rompe con toda esta, pues con esta, digamos, metodología y esta tradición, por llamarle de alguna manera. Estos 25 competidores ya han pasado una preselección. Para el organizador de esta competencia existen constantes en la creación coreográfica actual. Hay una tendencia por rescatar las tradiciones, de hecho muchos, bueno, por decir varios grupos en sus obras, en este caso de su propuesta, digamos, propuestas abstractas, usan música mexicana, usan música tradicional, incluso hasta algunas secuencias o ritmos o expresiones que tienen que ver, que son sacados del folclore mexicano. De estas 25 creaciones dancísticas, 5 serán seleccionadas como finalistas. Los premios para los primeros tres lugares serán de 20 mil, 10 mil y 5 mil pesos. La coreógrafa y bailarina Cecilia Apleton será la invitada de honor y la competencia contará con un jurado de especialistas. La maestra Irene Martínez, la maestra y coreógrafa Zaro Silva, que ella es de la República de Cuba, el maestro Alberto Pérez, que también es docente, coreógrafo y bailarín, el maestro Saúl Maya, que también es coreógrafo, bailarín y ahora es becario del programa de creadores escénicos con trayectoria del Fonca, y también está la maestra Paula Rechman. El primer encuentro Creadores de Danza, Premio Movimiento Original, cuenta con el apoyo de Fundación Bancomer, el INBA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Se llevará a cabo el 2 y 3 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 19.30 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar.